bueno voy a continuar aquí miren yo aquí ya terminé la vuelta de estos nueve macizos y aquí yo voy a cerrar esta vuelta contando las tres cadenas que hice que contaron como el primer macizo entonces en la tercera cadenita de esta aquí voy a ingresar mi gancho y voy a hacer un punto deslizado para cerrar esta vuelta voy a continuar con la siguiente vuelta y aquí mismo yo voy a iniciar con tres cadenas que hacen un primer macizo monto y en el siguiente macizo voy a ingresar mi gancho y ahí voy a hacer él el otro macizo si para de igual forma continuar con esta secuencia que son de dos macizos si montados abajo de los dos macizos de la vuelta anterior y una vez que ya hice ese paso de los dos macizos entonces voy a continuar haciendo una una cadenita y aquí aquí donde está el abanico donde están estos nueve macizos aquí voy a ingresar mi gancho entre el primer macizo y el segundo aquí en este en este aquí en medio voy a hacer un punto bajo sí y aquí voy a hacer una dos tres tres cadenas y me voy a pasar al siguiente punto entre macizo y macizo aquí en medio yo voy a hacer un punto bajo sí y vuelvo a hacer una dos tres cadenas y otra vez entre macizo y macizo aquí en el siguiente ingreso el gancho y voy a hacer un punto bajo y otra vez hago una dos tres cadenas y otra vez entre macizo y macizo aquí hago un punto bajo tres cadenas y en el siguiente punto un punto bajo tres cadenas y en el siguiente punto entre los macizos ahí un punto bajo tres cadenas y igual entre los últimos dos macizos y en medio aquí hago un punto bajo sí y entonces miren voy a tener finalmente para aquí ya van a comenzar a ya se comienzan a hacer las ondas de la piña entonces vamos a ver cuántas ondas lleva cada piña o cada abanico sí entonces aquí es una dos tres cuatro cinco seis siete siete ondas de cadenas y montado sobre los nueve macizos que están en la vuelta anterior ahora déjenme confirmar si son nueve es que yo estoy sacando esto con la fotografía 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 es correcto deben de ser siete ondas de cadenas aquí montado sobre los nueve macizos que tengo del abanico y cada cae en cada en cada este abanico de estos donde están los nueve macizos si miren en cada abanico van a quedar siete ondas y de tres formados por tres tres cadenas entonces aquí ya una vez que hice mis siete mis siete ondas con cadenas voy a hacer ahora una cadenita sí y me voy a pasar aquí a donde tengo estos dos macizos igual aquí voy a hacer lo mismo voy a hacer un macizo en cada uno aquí llevo uno y sobre el siguiente voy a hacer otro macizo vamos a agarrar bien el macizo de abajo para que no quede en medio el macizo sino que quede exactamente arriba y así hago una cadenita y otra vez entre macizo y macizo aquí hago un punto bajo y comienzo a hacer otra vez mis mis ondas de tres cadenas y aquí un punto bajo y otra vez una dos tres cadenas y un punto bajo una dos tres pueden hacer las ondas de tres o de cuatro cadenas sí entonces yo la estoy haciendo de tres pero ustedes si quieren meter cuatro pueden meter cuatro pero yo la quiero así de tres no para que no estén tan grandotas las las ondas entonces aquí miren entre los macizos hago el punto bajo y continúo con mis tres cadenas y terminó con mi punto bajo sí y siempre por favor cada vez que terminen de hacer una serie de ondas sobre el abanico cerciórense de que son las son siete ondas 1 2 3 4 5 6 7 para que no nos vayan a quedar unas piñas más grandes que otras o al revés unas más chicas que otras todas tienen que llevar la misma cantidad de ondas son siete ondas en cada en cada abanico donde están los los nueve macizos si después es una cadenita monto y sobre este macizo aquí y voy a hacer igual lo mismo aquí voy a hacer dos macizos hago aquí uno y sobre el otro que está aquí hago el segundo si hago una cadenita y otra vez aquí entre estos dos macizos aquí yo voy a hacer un punto bajo tres cadenas y otra vez un punto bajo una dos tres cadenas y aquí un punto bajo una dos tres cadenas y un punto bajo 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 así una dos tres cuatro cinco seis siete después una cadena y sobre estos dos macizos aquí es un macizo sobre cada en cada macizo que tengo ahí si aquí hago uno y sobre el siguiente voy a hacer el otro ahí está una cadena y otra vez me paso aquí entre estos dos macizos aquí un punto bajo tres cadenas y otra vez un punto bajo tres cadenas un punto bajo tres cadenas y un punto bajo tres cadenas y un punto bajo un punto bajo tres cadenas y un punto bajo tres cadenas y un punto bajo y me cerció 1 2 3 4 5 6 7 tienen que ser 7 y así van a continuar toda la vuelta hasta terminar bueno aquí yo ya estoy llegando al final de la vuelta si a donde ya hice mis primera vuelta de onditas y aquí yo voy a hacer una cadena sí y aquí voy a cerrar mi vuelta con un punto deslizado en el primer macizo que hice de esta vuelta entonces yo aquí voy a ingresar mi gancho ahí está y voy a cerrar con un punto deslizado y para la siguiente vuelta aquí mismo yo voy a levantar una dos tres cadenas que es un primer macizo y en ese mismo espacio voy a hacer otro macizo monto y en el siguiente macizo porque son dos acuérdense ahí voy a hacer uno y en ese mismo dos macizos total que voy a tener cuatro macizos sobre los dos de la vuelta anterior ahora va a ser cuatro macizos sobre los macizos dos de la vuelta anterior si igual forma voy a hacer una cadenita después de esos cuatro macizos hago una cadena y voy a pasarme a donde está está él este abanico ya con sus onditas entonces aquí en la primera ondita voy a ingresar mi gancho y voy a hacer un punto un punto bajo sí y continúa haciendo tres cadenas y en la siguiente ondita un punto bajo tres cadenas y en la siguiente ondita un punto bajo tres cadenas y en la siguiente ondita un punto bajo tres cadenas y en la siguiente ondita un punto bajo tres cadenas y en la siguiente ondita un punto bajo tres cadenas y en la siguiente ondita un punto bajo bueno entonces en la vuelta anterior yo hice siete onditas en cada abanico entonces ahora me deben de quedar en esta vuelta 1 2 3 4 5 y 6 onditas y después de esas seis onditas hago una cadena montó mi gancho y voy a repetir lo mismo que hice aquí sobre este macizo voy a hacer dos macizos aquí hago el primero uno y sobre ese mismo hago el segundo monto y en el siguiente macizo y hago los otros 2 1 y 2 y ya con eso tengo cuatro en total y hago una cadenita y me voy a donde está la primera ondita que se está aquí hago un punto bajo tres cadenas y un punto bajo en la siguiente ondita punto bajo tres cadenas y un punto bajo otra vez tres cadenas y un punto bajo tres cadenas un punto bajo tres cadenas un punto bajo tres cadenas un punto bajo y entonces tengo que tener 6 1 2 3 4 5 y 6 onditas y una cadenita y aquí donde tengo estos dos macizos que son de la vuelta anterior tengo que hacer dos macizos en cada uno sí entonces aquí hago dos sobre este primero y en el segundo vuelvo a hacer otros dos ahí está sí y en total voy a tener cuatro macizos ahí sí dos en el primer macizo y dos en el segundo macizo entonces tengo cuatro macizos 1 2 3 y 4 hago una cadenita y me paso a donde está esta ondita ingreso mi gancho y aquí voy a hacer un punto bajo y otra vez hago mis tres cadenas y en la siguiente ondita un punto bajo tres cadenas y en la siguiente ondita un punto bajo tres cadenas y en la siguiente ondita un punto bajo tres cadenas y en la siguiente ondita un punto bajo tres cadenas y en la siguiente ondita un punto bajo y tienen que ser 6 1 2 3 4 5 y 6 onditas una cadenita y aquí ya llegué ahí donde están estos dos macizos en el primer macizo aquí voy a hacer dos macizos 1 y 2 y en el siguiente macizo que tengo abajo voy a hacer también 2 1 y 2 si una cadena y me paso a la primera ondita de ese abanico y hago un punto bajo tres cadenas y un punto bajo sí y así esa es la secuencia que se repite toda la vuelta hasta 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 terminar miren cómo vamos con ya con realizando esta esta pinita sí entonces si no se les ve bien o no alcanzan a ver bien los puntos o las puntadas por favor entonces pongan más atención a las indicaciones que yo les estoy diciendo para que no tengan ningún problema y lo puedan hacer yo he visto los vídeos y la verdad es que yo sí los veo digo así se ve pero de todos modos hay que saber escuchar o vamos a tener que aprender a escuchar mejor para oír las indicaciones y poder hacer esta blusita así una dos tres cuatro cinco seis onditas una cadenita sí y así toda la vuelta hasta terminar bueno aquí doy por terminado este vídeo